Considero que es un producto que debería de costar más por su elaboración, porque es un producto sano, porque el 20-25 aún refresco que ya como está. Doña Magdalena, una persona que se ha dedicado a este negocio desde joven, expresó que la materia prima que se utiliza para elaborar esta bebida ha incrementado mucho de precio, por lo que el pozole está más caro. Ha subido bastante, el doble se puede decir. Comprábamos el cacao a 40, 30 pesos, ahorita está a 80 pesos el kilo de cacao. La canela está el cuarto, solo el cuarto de canela está 100 pesos. El maíz estaba más barato, ahorita ya está más caro. Ahorita está a 20 y a 25 la jícara de pozole. 20 y 25 la jícara de pozole, envaso desechable, está a 25. Expresó que esta bebida es poco valorada por las y los chapanecos que la consumen, ya que el precio que se le da es barato en comparación con todo el trabajo que conlleva para realizarla. Todavía considero que está barato para hacer un producto que cuesta mucho la elaboración. Que esté aquí el pozole, para que esté aquí, empieza uno a trabajar desde las 4 o 5 de la mañana. La elaboración del pozole es pesada, hay que poner mixtamal, hay que lavarlo, hay que dorar cacao, ya de ahí llevarlo al molino. Del molino ya lo trae uno aquí a amasar, a exponer nuestra venta. Asimismo, comentó que el valor de esta bebida no puede subirlo más por la economía de las y los consumidores, y también porque no logran ponerse de acuerdo con las demás personas que lo elaboran. Ponemos de acuerdo bien, pero sí la verdad, sí debe que recortar más, porque tienes, das mango, das cacahuate, das coco, eso es algo excesivo. Sí, que tú lo compras, y como allá en Chiapas de Corzo, un pozole cuesta 50, 60 pesos. Y cuando son fiestas, día de fiestas, vale hasta más caro, y la gente viene, que lo paga. Invitan a disfrutar y valorar de esta bebida característica del Estado, la cual se ha logrado preservar gracias a las generaciones de mujeres que han elaborado por años esta preparación. Esto es una herencia familiar. Mi abuela vendía pozole en Chiapas de Corzo, cuando todavía se iban en carreta. Después empezaron sus hijas, mis tías, mis primas, y nosotros traemos eso de herencia, porque yo siento que esto es de mis antepasados. Para el Tachiapas, Erich Andamil.